Tu nombre es Miksaba Asahi Con algún llego y mi семnada, Se acercan a un mundo de la vida A un iranudable por su vida Pero... Tampoco me cuentes tu vida ¡Ey ! Lamentable Es que es lamentable Es que es que es lamentable Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Muñame, Kaito yate! Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió vergas, ¿no estás viendo? ¿Eh? Pero, yo, no hay un único único特imiento. Es... ¡Ane Fonja! Y espérate, que aún no has visto nada. Gracias, Mene. Pero, en este tanomoso, no hay un único 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 que hay. Es... ¡Gashi! ¿Y esto qué? ¡De la nada se volvió perturbador! Asahi. ¿Hantho ni ii oshiri o shite iru na? ¿Kofun o kinji e naiso? ¿Qué? ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Oshiri nake se vantos de eki! ¡Karado no se mide lo mismo de seichou! ¡Tashikame sazute kareee! ¡Yamelo, ehebta yare! ¡Ay, Lady Dimitresc! ¡Tú puedes hacer lo que quieras conmigo! ¡Chúpame! ¡Chúpame todo! ¡Mmm! Señor, no se bajen los pantalones! ¡Está en un lugar público! ¡Oh! ¡Yatá! 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 ¡No! ¡No sabes el error que acabas de cometer, muchacho! Solo espero que seas gay, la verdad, porque... Ya quedaste como uno, de todas formas Ok, quizás tengas un punto Que pasa viejo, por favor, me estás excepcionando... ¡Asahi! Pero que coño está haciendo No te pongas nervioso Yo te lo explico Se ve que se compita Es gay, ¿verdad? Oiga, pero ¿quién le dijo que es gay? Ah, no es Ahora te jodes, amigo mío Que loca, que loca No cabe duda, señor Usted está feo y el estúpido También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Más tarde Party, ¿eh? Pero, si yo se juntará con otros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Y de repente pasa lo que tenía que pasar ¿Qué? No sé, no sé No tengo nada que decir Ay, qué hombre tan enojado, tan agresivo, tan candente ¿Qué? ¿Por qué no? A ver, explícame, güey A día de hoy sigue con traumas Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué? Órale, Lana, sí se anda agarchando a todos, vean Hay que felicitarla, la señora licenciada Porque qué mujerón, qué chuletota Eso me prende Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es Oh, única ¿No? ¿No? ¿No es tan agradable? ¿No? ¿No? ¿No o no? ¿No? 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 perdón eso es verdad Eso es verdad Es una respuesta válida la verdad Pero para variar Esto no va a acabar bien Y ese perro cula Perdonen, no sé qué me pasó Escape Pero qué está haciendo Por el amor de Dios ¿Qué haces? Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Soy todo un galán No más una última cosa Quisiera preguntar algo Para entender mejor ¿Por qué quieres, señor? No más quiero preguntar Si hubo delicioso Entre Lucy y Miles ¡Que no! Pues que aguados, ¿no? Ni aunque estaban solos ¡Que no! ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal!